Citaba usted el precedente del indulto a ver a Barrio Nuevo, su partido, que no usted, se manifestó en la puerta de la cárcel, en la entrada en prisión contra esa sentencia y al final logró el indulto que solicitó desde el primer momento contra esos condenados. ¿Le sorprende que muchos dirigentes de esa época, empezando por el expresidente Felipe González, que encabezaron esa petición de indulto, ahora sean tan críticos con el indulto actual? Bueno, es verdad que he oído varios pronunciamientos al respecto de Felipe González sobre los indultos. Sí, me ha sorprendido y, es más, espero que se produzca una reflexión sobre la cuestión. Fíjese que hay como una especie de predisposición a la desconfianza sobre el efecto de los indultos. Eso es lo que veíamos hasta la declaración de Oriol Junqueras, que para mí ha sido trascendental. Ahora hay una especie de silencio más espeso. Bueno, en fin, siempre abogo porque las personas puedan rectificar y reflexionar, pero ya hay un efecto extraordinariamente positivo. Se ha visto una consecuencia directa de la política del gobierno de los indultos. Es extraordinariamente positivo y, además, se ha producido de una manera bastante rápida. Es decir, ¿cómo? Es decir, a mí me parece que tiene un enorme valor que el líder inequívoco de Esquerra Republicana, que es el partido con más escaños de los independentistas en el Parlamento de Cataluña, diga que la vía unilateral es inviable e indeseable. Si algo es inviable e indeseable, hombre, alguien no lo va a ejercer, no lo va a usar. Sería, ahora es que se ha discutido también esto de si no renuncia, no renuncia. Oiga, inviable e indeseable. Entonces, bueno, es decir, estoy muy tranquilo. Estoy muy tranquilo sobre la utilidad de los indultos, sobre la racionalidad, sobre el apego pleno a una concepción democrática, de cómo ha de ser el ejercicio del gobierno. Y, además, casi siempre, casi siempre las decisiones valientes, y la de Pedro Sánchez ha sido muy valiente, muy valiente, producen efectos muy positivos en la convivencia. Es más, diré, si no se arriesga un tema tan difícil de fondo como es lo que ha sucedido desde 2017 en Cataluña, no tendrá una vía de recuperación, pero mis sensaciones en estos momentos ya, de las personas con las que he podido hablar, es que en Cataluña hay una nueva actitud, hay una nueva sensación, por fin hay una expectativa de esperanza. Hay que volcarse ahora y darle todo el respaldo a esta medida, que, en mi opinión, será quizá la medida más importante que pueda tomar el presidente Sánchez en su mandato. Fíjense si le doy importancia.